Le iba yendo la mano en el juego y la boca por ahí derecho, nena. ¿Cómo se puso a besarlos a todos? Ay, ya, César. ¿Es que acaso mis papás le están pagando para que me digile o qué? Mire, yo hago lo que yo quiera. Además, alguien le tendrá que contar, ¿no? Pues que está celosito porque no le di besito a usted. Ay, nena, ¿está loca? ¿De acaso soy Ramón? A mí no me gusta cambiar pañales, nena. ¿Ah, sí? ¿Es que le parezco muy niña? Sí.